Reino Unido se enfrenta este lunes a otro día de inundaciones y caos en los sistemas de transporte por la lluvia torrencial provocada por la tormenta Dennis. Todavía hay más de 300 advertencias de inundación en todo el Reino Unido, incluidas cinco severas en Inglaterra, lo que significa que existe un peligro para la vida. La víspera, el fenómeno meteorológico afectó a la comunidad de Gales, aunque ha causado daños en gran parte del Reino Unido, donde aún no se recuperan de la tormenta Ciara en uno de los peores temporales de invierno. La policía del sur de Gales estima que ha caído más agua en 48 horas que lo que se precipita en un mes regular de lluvias, por lo que las autoridades han declarado que se trata de un incidente de categoría mayor. La Cruz Roja Británica advirtió a la población que se prepare para lo peor, que todavía vendrá este lunes y martes, con caídas más drásticas de lluvia de las que ahora ya han cobrado la vida de al menos tres personas. La Oficina Meteorológica indicó que durante lunes y martes habrá vientos de entre 80 y 120 kilómetros por hora, los cuales batirán en gran parte del país y aumentarán las dificultades de transporte. Al menos 1.600 hogares en Londres se han visto afectados por los cortes de energía y gran parte de los de Gales sufren inundaciones.